hola amores de mi vida amores de mi melocotón como están en el día de hoy iba a grabar algo bueno estaba grabando algo una reacción a kpop ahora el camión está echando reversa y muchos me dijeron que les explicara esto de que neighbor acaba de comprar wattpad por más de 600 millones de dólares al parecer esta plataforma compró wattpad como que no se pudieron rechazar la oferta oferta con el morche y les voy a leer lo que dice más o menos aquí dice con el respaldo del gigante tecnológico coreano neighbor web tool igual para colaborarán para crear un ecosistema más fuerte y conectado a través del conocimiento de narración visual y textual con una base de lectores combinada de más de 160 millones de usuarios mensuales en todo el mundo el innovador modelo de monetización de web tool y la enorme biblioteca de historias diversas de wattpad proporcionarán a cada posible afiliado nuevas palancas para el crecimiento creando una base más sólida para financiar una generación aspirante de talento joven y creativo informado o sea mortis que básicamente lo que planean estos chiquilines al haber comprado wattpad es crear como un mundo más unido de creadores de contenido ya sea de lectura o de historietas por así decirlo estaban hablando de modelos de pago así que yo no sé si webtoon y guapa te pagan por algo después de una base no sé si youtube paga me imagino que cada plataforma llegará a monetizarte en cierto tiempo la verdad no sé pero básicamente es esto mortis si el webtoon el neighbor acaban de comprar wattpad y no sé esperemos los cambios que se vengan si ellos están hablando de crear una red grande en donde se fusionen todos los lectores ya sea de historias y demás posiblemente vengan cambios de la aplicación al futuro posible vengan en un cambio de logo algo que vaya generando como que similitudes en las plataformas me explico o ya sea no sé si se le le pique los chiquilín no sé que se inyecten y funcionen todas las aplicaciones en una no sé eso está a espera a expectativa que van a cambiar cosas de wattpad obviamente porque ya tiene otros dueños y tú sabes que los dueños creo que son de neyver esa gente coreana tú sabes que entonces mortis básicamente esto y aquí que básicamente sí ya webtoon compró wattpad por más de 600 mortis fue hoy literalmente a las 9 y 37 m no jodas mortis bueno esperemos para ver no tengan miedo no es que guapa va a cerrar no es que guapa en el nano que guapa ahora va a ser coreano no ellos saben cuál es el público de wattpad ya saben dónde se distribuye más guapa yo creo que lo único que vamos a notar son pequeños cambios de los nuevos dueños de la aplicación y como yo dicen una similitud en conjunto para crear una red más fuerte entre los lectores de cada aplicación y bueno muchos ha sido todo comentan más allá abajo que te parece lo esto de que neyver y webtoon acaban de comprar wattpad eso ha sido todo los amo los quiero y hasta el próximo video bye